Música Siempre tranquila si me miran zumbando De Roma a Texas a Aleman me ando paseando Y los de cien esos me los ando gastando Todo lo que tengo solita me lo he ganado Siempre tranquila si me miran zumbando De Roma a Texas a Aleman me ando paseando Y los de cien esos me los ando gastando Todo lo que tengo solita me lo he ganado Mi vida no ha sido fácil pero aquí sigo de pie Yo me la sigo rifando y sigo gastando verdes Pues si todo lo que tengo solita me lo gané Varias perras que me ladran pero aquí sigo de pie Unas quieren verme abajo pero no se va a poder Me culan hasta los verdes, los fines, irme a enfiestar Tomando de lo mejor a mi siempre me verán Con mi carnal a la nini que siempre el apoyo está De la escuela no pregunten eso para mi no fue Me gusta mi vida loca no te lo voy a negar Mis amigas son contadas faltas conmigo no van Ya saben soy la Yadira a la que le gusta zumbar Especial dedicación para Yadira Silva Ya se la saben 2020 de Río Bravo hasta Roma a Texas Siempre tranquila si me miran zumbando De Roma a Texas a Aleman me ando paseando Y los de 100 esos me los ando gastando Todo lo que tengo solita me lo he ganado Mando un saludo especial pa' mi amiga Amberly Que conmigo se la rifa y sola nunca me ha dejado Siempre fiel a San Juditas mi santo mi adoración Brindamos con las bucanas y uno for loco a huevo No se agüiten por la feria aquí todo pago yo Varias huercas que me envidian y me la siguen pelando Yo me la vivo de fiesta a los verdes sigo gastando En Roma a Texas a Aleman a mi me gusta zumbar Me gusta andar bien vestida los lujitos me los doy Sé que varias putas les cala la vida que me doy Me gusta andar bien vestida los lujitos me los doy Sé que varias putas les cala la vida que me doy Un saludo para Amberly, para Aileen, para Pamela, para Hazel Para Benito y para Jesús Camacho Para su hermana de parte de Yadira Ahí quedo Siempre tranquila si me miran zumbando De Roma a Texas a Aleman me ando paseando Y los de cien estos me los ando gastando Todo lo que tengo solita me lo he ganado Siempre tranquila si me miran zumbando De Roma a Texas a Aleman me ando paseando Y los de cien estos me los ando gastando Todo lo que tengo solita me lo he ganado